Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en el gameplay número 23 de Warcraft 3 de Frozen Throne Vamos a continuar con el modo historia, en el anterior vídeo ya vimos la incursión de Arthas por el antiguo reino o intentando llegar, como puede, por los pasadizos que puede, al rey exánime porque le está llamando ya que necesita de él para poder sobrevivir ya que los enemigos lo tiene ya a las puertas Bueno, capítulo 7, segunda parte, Los Olvidados, momentos después en el reino interior Hemos entrado en el viejo reino, cuidado caballero de la muerte, sea lo que fuera lo que asustó a los enanos sigue por aquí, acechando en alguna parte Bueno, pues seguimos con las... Con este tipo de misiones, simplemente descolta, no tenemos que crear nada ni nada Bueno, uff, cuantas cosas aquí Bueno, el reino antiguo, dice Localiza la salida del reino antiguo, Arthas y el nuevo Arach deben sobrevivir De las profundidades del reino antiguo llegan crujidos del hielo y otros ruidos horribles Aunque los horrores de este lugar son temibles, tienes que abrirte paso a través de ellos hasta la salida No dejes que nada se imponga en tu camino Ok, pues... Así está mejor Toca ahí para adelante, a ver lo que nos sucede Vale Neruvianos Parece Que no podemos... Por el estelad, las torres del otro lado están hechas para disparar rayos de fuego helado Este pasaje es una trampa mortal ¿No podemos desactivarlas? La trampilla circular de esa pared es la tapa de un acueducto Si conseguimos abrirla, quizás el agua inunde los mecanismos de disparo y desactive la trampa Vale, una hecha Por fin Sin saberlo, la vamos a caer ya Vamos por el otro lado, vamos a coger la moneda de oro Por fin Deberíamos llevárnoslo Por si acaso Vale, aquí tenemos otra misión secundaria Encuentra los alijos de oro Encuentra los cinco alijos de oro Vale En estas cámaras subterráneas se han escondido monedas de oro Encuentralas para engrosar tus cofres de oro Podrán resultar útiles la próxima vez que necesites oro para mantener y construir tus fuerzas Perfecto A ver, lo primero que todo quiero llevar Al este Vale, ¿no podemos pasar o qué? Me ocupo yo Sí, sí, podemos cruzar Qué leche Bueno, vamos a ir primero con alzas Todo está por este Vale Vamos a hacer creado esto Vale Todos para acá Todos a por el nerviano Todos Vale Y el último Bien Vamos a ponerlos todos aquí Por fin Bien Y la panca Entra el agua Y se cargan las torres Ha funcionado En marcha Así está mejor En principio ya podemos seguir No parece muy grande el mapa, ¿eh? Parece así que son pruebas raras Y nos van a venir bien ¿Esto tiene tiempo? ¿Qué pasa ahora? Bueno, a ver Ya podemos abrir la puerta Por fin Atacamos la puerta de hielo De momento todo lo correcto A mí no me mongonea nadie Vale Mirad, hermanos El rey traidor ¿Quién? ¿A vos? Se refiere a mí, caballero de la muerte Estos merubias No se detendrán ante nada Con tal de destruirnos Primero por los grandes Sufrirás un eterno tormento Primero por los grandes Y luego ya los chiquitines Por fin Ya, a por el grande Vale, se están cagando los chiquitines Que eso es lo que mola A mí no me mongonea nadie Y nuestras unidades La están dejando viva Frosmo Está hambrienta ¿Vamos? ¿Dónde va este? Gracias, gran señor Las arañas rebeldes También capturaron A mis camaradas Los tienen prisioneros En la cámara de al lado Liberadlos Y se pondrán A vuestras órdenes Ok Ya tenemos uno más A ver lo que dicen por aquí Rescata a Rescata a los demonios de la cripta Entra Encontrar y libera A los demonios de la cripta Las arañas rebeldes Han capturado A varios demonios de la cripta Los tienen prisioneros En una cámara cercana Libéralos Y se pondrán A vuestras órdenes Perfecto Venga, pues Vamos a limpiar todo esto Así está mejor No, no se puede Así es así Por fin Sacájate Vamos a monedas de oro Todo lo demás No se puede romper Entiendo Vamos a ver Arza, parece tontín A mí no me mangonea nadie ¿No puede pasar en serio? Qué cosa más absurda De vistos, tío Por fin La inteligencia artificial de esto A mí no me mangonea nadie Vamos ¿Ya? A dos de cinco Por aquí no se ve Ninguno más A ver No se ve ninguna cámara Ni nada Así que Por aquí no tiene que ser Tiene que ser por delante Y no quiero Hacer Daño A ver, un segundo ¿Van a sacar los chiquitines? Voy el primero siempre Con un chiquitín Madre mía, por favor Venga, con ese chiquitín Cangrejos Lo sabía ¡Vámonos! ¡Merda! Todo está por el grande El uviano tiene bastante Esto lo tiene Lo bueno es que son muchos Ahí lo tenemos Uno fuera Todo está por el grande ¿Dónde va? ¿Qué? Vale, vamos a por este Que se ha ido solo Anillo de protección Seguimos teniendo bastante ¿No? Somos los mismos Que estamos teniendo ¿Por aquí algo? No Ya que sabía yo que algo Podría pasar Si pasábamos por ahí Bueno Siguiente de cámara Un segundo Ya digo Antes de avanzar Vamos a avanzar Con este chiquitín Cofre ahí en medio Así de gratis ¿Por qué? ¿El piso aquí ¿Pasa algo? No Vale, hay que ir ahí Sí o sí Venga, pues Vamos con Arthas Bueno, un segundo A ver si van a estar Todos aquí dentro A ver si van a cerrar Las puertas o algo Y no me mola nada Todos aquí Deja a salir a Arthas Por favor Vale, vamos para adelante Ha cerrado las puertas No sabía Vamos Todos aquí Vale Deluviano Vamos aquí ¿Todos? Estúpido Todos Aparece Con cuidado No puedo Por fin Por fin Van a caer uno más Ya está, ¿no? Así está mejor Brazales El tiempo pasa Velocidad del crucero Vamos a activar este Si es que quieren, claro ¿Qué pasa ahora? Bueno, siguiente puerta Siguiente puerta Aquí hay algo Un segundo A ver, a atacar Espero que podamos entrar Y cuidarnos del todo Aunque hayamos perdido la unidad Pero ojito que tenemos El daño es aquí, ¿eh? Y aquí tenemos otra puerta Vamos a atacar Los huevos Por si acaso voy a romperlo No quiero problemas No veo ningún tipo de problema Ahí tenemos moneda de oro Y vamos a curarnos todo Voy a esperar a que cubren todas las unidades Y ahora seguimos Ahora tengo todas las unidades curadas Tenemos otra moneda de oro Que hemos conseguido Podemos seguir avanzando Vale Aquí tenemos otro niluviano A ver, si me puedes pasar tú mejor Venga, me pasa tú Vamos todos a por este Todos Vamos Todos a por este ahora Tú para atrás Vamos También para atrás Vosotros para atrás Bien Vale, están todos muertos Perfecto Ahora sí A ver Esto es una aclaración Vamos a ponernos aquí Tú también Y que alguien toque Nadie puede igualar mi poder No puedo acceder para acá Bien Todos Habla Grupo 1 Aquí Inudablemente Y el grupo 2 Lo que vaya sobrando Que va siendo nada más que Arthas No, Arthas y este Habla estúpido Bien Por fin Todos para acá Venga, ya tenemos otro más Por aquí no se puede hacer por ningún sitio Así que nos toca curarnos a todos Y una vez curados También He oído las invocaciones La Venga, pues ya lo tenemos todo Así que Me ocupo yo Podemos seguir por aquí Es la única forma donde Podemos continuar Ojito Que tenemos aquí Bestia Vale El tiempo pasa Velocidad del crucero Vamos aquí Vamos a mandar a este De avanzadilla Que venga Vámonos Todo para allá De nuestras crías Están incubados En esas vainas De reproducción No hay forma De saber Cuantas despiadadas Crías contienen Vamos Tenía razón Son decididamente hostiles Tenemos que destruir Las vainas de reproducción También podríamos Sillar las puertas Y dejar a las crías Encerradas Vámonos Porque si no Siente el veneno Del negro No vas a poder avanzar ¿Eh? Hay que romper Los huevos He oído Las invocaciones Hay que romper Los huevos Hay que romper Los huevos Nadie puede Igualar mi poder Vamos 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 Hay que romper Los huevos No me dejan pasar Vamos Ojito que Vamos a romper Los huevos 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 Vamos a romper Los huevos Mientras Esto también Bien No Vamos Todos Lomper Los huevos Huevos Todos Y esto Cerra las puertas Cerrada Bueno Da igual Ya lo hemos cargado Todos creo Así que Vamos a avanzar Todos aquí Todos curados A ver Necesitamos salud Para arte Cogemos también Lo puedo cerrar Muy tarde ya Lo podemos cerrar Pero bueno A mi me gusta dejarlo todo cerrado Cogemos el oro Bien Tenemos 4 de 5 Vamos a velocidad Vamos para acá Tenemos 3 más Go Habla Pisa con cuidado Vamos 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 Para adelante Vamos a mandar primero a chiquitín Como siempre De avanzadilla ¿Qué tenemos por aquí? Uh Un eruviano grande ¿Qué pasao? Vamos 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 Más fácil Habla Pisa con cuidado Mara Está hambre Me he oído las invocaciones Vamos a por el gordo Primero ¿Qué pasa ahora? A por el gordo Todos Todos a por el gordo Ahí lo tenemos Vale, va a caer Va a caer rápido Venga ya, hombre Ahí lo tenemos Runa de curación Y aquí tenemos el trono, eh Bien ¿Y este trono aquí? Bueno, Azur Nerud ha subido Las invocaciones Quiero seguir subiéndole Ahora la cuestión es ¿Qué pasa ahora? No sé si podemos Eh Atacar a la recuperación Caja ¿Misión? ¿Misión completada? He oído las invocaciones Misión secundaria completada Pisad con cuidado Habla estúpido Ojito Que en esta plaza No me mola nada Pisad con cuidado Vámonos El tiempo pasa Velocidad de crucero Vámonos Siente el veneno de enero ¿Qué demonios son? Son los horrores De los que hablaban los enanos Pensaba que eran solo leyendas ¿Dioses antiguos o qué? Son los sin rostro Sí, me han dado los Los sin datos He oído las invocaciones Los sin datos, gente Nadie puede igualar mi poder Así está mejor Curación El tiempo pasa Velocidad de crucero Vamos a romperlas todas Lo bueno es que son una melee Y no nos hacen demasiado daño Oh, un innoto Un innoto, gente El tiempo pasa Velocidad de crucero He oído las invocaciones Vamos Oscura de desnudación Solo sirvo al trono de hielo Guau, más, eh Siente el veneno de enero He oído las invocaciones Vamos a estar limpiando todo Todo Vamos Vamos Todos para acá Vamos 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 Todos Vale, aquí también Vamos para atrás Visión Completada Esta, ¿no? Es la De Vale, rescata a todos De momento Bien, vamos a ver lo que tenemos Ahora mismo Vamos a ver bien Lo que tengo Y lo que no tengo Eh, bueno Solo sirvo al trono de hielo Esto ahí arriba Que vaya para arriba también Que vaya para arriba Y que vaya para arriba Todo lo demás A ver El tiempo pasa Velocidad de crucero Falta uno más Ahí está Que vaya el primero Bien Todo lo demás Vamos Para adelante Por fin Venga, vamos He oído las invocaciones Vámonos El olvido espera La última parte ya Vamos a mandar un chiquitín No puede ser Un olvidado Ocúpate de tus defensas Caballero de la muerte Combate como no lo has hecho nunca Ojito aquí, eh Vamos Desde el antiguo Solo sirvo al trono de hielo A mí no me mongoneas Ahora, las dos se van a encargar de ello Ahora, el tiempo pasa Lo que pasa ahora Vamos Ahora, los dos se van a encargar El arzo se van a encargar de los brazos Mientes el otro Ojito Ojito Vamos Vámonos Con todo Con todo Vámonos Aguantar 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 Guau He oído las invocaciones Manos, manas Porque pensaba que estábamos muertos No podemos eliminarlos a todos Deprisa, caballero de la muerte Por la escalera Deprisa Ya está Así de sencillo Bueno, pues seguimos llegando Poco a poco más abajo A punto de llegar al Reyes Anime Aquí tenemos capítulo 7 Tercera parte Ascensión al Reino Superior Momentos después En la entrada al Reino Superior Este creo que es el último capítulo Antes de El final del juego Así que nada gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Que era sin querer Chao Agradecimientos a los que se juntan Agradecimientos a los que se juntan